El candidato del Partido Acción Nacional por la Alcaldía de Altamira, Ciro Hernández Arteaga, fijó su postura sobre el tema del abasto del agua para la zona sur de Tamaulipas, y aseguró que la solución a esta seria problemática es aprovechar el recurso natural que ofrece el vasto sistema del Tamesí. Eso hay que aclarárselo a la población, no es un caso específico de Altamira. Que alguien se quiera abanderar con esa bandera de la falta de agua, es totalmente hipócrita de su parte, porque jamás se ha preocupado por los intereses de la población. Lo que hay que decirle a la población es que hay que buscar la solución, y para mí la solución rápida ahorita y para lo que viene es aprovechar el extraordinario manto acuífero que tenemos con el río Tamesí, y traer agua desde el río Tamesí, así como hay agua del río Tamesí que abastece a la zona rural para la planta potabilizadora de Esteros, y que abastece Esteros, Cuauhtémoc, Miradores y la parte norte, que tienen agua de mejor calidad que nosotros aquí en la cabecera. Lo que tenemos que hacer ya, a la vuelta de ya, ya sea si se concreta el tema de... En entrevista al aspirante panista, criticó que durante tres años de la legislatura federal, no se haya destinado ni un solo centavo para atender esta grave problemática, que aclaró, no es particular de nuestra zona, sino a nivel global. No hubo la atención, desde el año pasado trajeron sus conferencias y sus cuestiones, ahí sus foritos y esas cosas, algunos personajes que ahorita andan muy preocupados con el tema del agua. Le hubieran comentado desde el año pasado a su diputado federal, que por cierto es su candidato, que si bien le etiquetaron dos mil millones de pesos a la Conagua para el presupuesto de este año, yo creo que de los dos mil millones de pesos que le etiquetó el diputado federal a la Conagua para el presupuesto de este año, le hubiera etiquetado los 80 millones que se ocupaban para el estero del Camalote. Menciona que el proyecto contará con análisis de sustentabilidad e impacto ambiental para que se ostente con las normas y permisos necesarios. Sin embargo, es de vital importancia que la federación, a través de sus futuros legisladores y responsables del manejo del agua, colaboren con la autoridad local y logren sacar adelante este importante proyecto. En el 10.1 encontraste la noticia.